Día de descanso Con esa vista detrás Y este jacuzzi acá Oigan, obviamente han visto el meme de Pablo Escobar Que está solo en un columpio, solo en una resbaladilla y todo eso Pues así mi domingo compañeros Vean esto Alberca sola Yacuzzi Oigan, aquí sigo en el jacuzzi Por si muero deshidratado O desmayado Ya saben en donde buscarme por favor Y miren, mis habilidades regresan Obsérven No, no, no salió tanto Y disfrutando de este hermosísimo día En la hermosísima naturaleza Y les quería enseñar Vean, por favor, bueno, siguiente historia Porque si no va a ser muy larga Es esto Que está enfrente de mi cuarto Y es la cascada en la que subí la foto Y entonces obviamente lo que hago es tomar un cafecito de vista Con esa vista Muchachos, dejé estacionado aquí mi coche Ya me voy Oigan, les quiero pasar un lifehack Chips, ya ven que les había contado que tiene esta promoción en la cual todos ganan Y sus papas tienen adentro en el empaque un código que ustedes registran Y todos ganan Y les quiero pasar el lifehack Si hacen swipe up aquí lo pueden registrar Es muchísimo más fácil Hace mucho que no usaba gorritos Y antes estaba todo el tiempo con gorritos Así es que decidí que ya voy a ser un hombre de gorritos nuevamente ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Hay gente que nunca me cree que tengo una gemela Porque nunca me hace caso Pero mírenla Ahí está ¡Mateo! Saluda a tu público Señor Mateo Mateo Oigan, estoy en una boda Y me salió esto En mi suerte ¿Será que el día de hoy me voy a enamorar? No lo creo Salí Salí En este pueblo ya no cabemos los dos ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Pum!